La Palabra de Dios Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía a quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. Porque el padre ama al hijo, y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el hijo a los que quiere da vida. Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído Su voz, ni habéis visto Su aspecto. Ni tenéis Su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en él ya tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Nuestra cita bíblica es el Evangelio según San Juan. Les invito a que busquen el capítulo seis, Evangelio según San Juan, capítulo seis. Dice así la Palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman éstos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos, que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaún. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a Helios. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en Helia con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente, que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaún buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os haciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, ¿Qué creáis en el que Él ha enviado? Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, a sí mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Salmo número ochenta y seis Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Sólo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Salmo número 87 Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Sela Yo me acordaré de Raab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, Este y aquel han nacido en Elia. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, Este nació allí. Sela Y cantores y tañedores en Elia dirán, Todas mis fuentes están en ti. Salmo número 88 Oh Jehová, Dios de mi salvación, Día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, Inclina tu oído a mi clamor, Porque mi alma está hastiada de males, Y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, Soy como hombre sin fuerza, Abandonado entre los muertos, Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, De quienes no te acuerdas ya, Y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, En tinieblas en lugares profundos, Sobre mí reposa tu ira, Y me has afligido con todas tus ondas. Sela Has alejado de mí mis conocidos, Me has puesto por abominación a ellos, Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción, Te he llamado, oh Jehová, cada día, Y extendido a ti mis manos, ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sela ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, Y tu justicia en la tierra del olvido? Más, yo a ti he clamado, oh Jehová, Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, Desde la juventud he llevado tus terrores, He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, Y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Salmo número 89 Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, Para siempre confirmaré tu descendencia, Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, Y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, Cuando se levantan sus ondas, Tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, Tuya también la tierra, El mundo y su plenitud, Tú lo fundaste. El norte y el sur, Tú los creaste. El tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, Fuerte es tu mano, Exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, Y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, Y por tu buena voluntad Acrescentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, Y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, Y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso, He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo, Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, Ni hijo de iniquidad lo quebrantará, Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, Y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, Y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, Mi Padre eres tú, Mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, Y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, Y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, Y no anduvieren en mis juicios, Si profanaren mis estatutos, Y no guardaren mis mandamientos, Entonces castigaré con vara su rebelión, Y con azotes sus iniquidades. Más no quitaré de él mi misericordia, Ni falsearé mi verdad, No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, Y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, Y su trono como el sol delante de mí, Como la luna será firme para siempre, Y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, Y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, Has profanado su corona hasta la tierra, Aportillaste todos sus baleados, Has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, Es oprobio a sus vecinos, Has exaltado la diestra de sus enemigos, Has alegrado a todos sus adversarios, Embotaste a sí mismo al filo de su espada, Y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, Y echaste su trono por tierra, Has acortado los días de su juventud, Le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Sela. Señor, ¿Dónde están tus antiguas misericordias? ¿Qué juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, Oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Salmo número 90 Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacies en los montes y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, Convertíos hijos de los hombres, Porque mil años delante de tus ojos, Son como el día de ayer que pasó, Y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, Son como sueño, Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de Ti, Nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son setenta años, Y si en los más robustos son ochenta años, Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira, Y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, Y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, Y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Proverbios, capítulo dieciocho Su deseo busca el que se desvía, Y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, Sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, Viene también el menosprecio, Y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío Para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, Y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, Y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo, Es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, Y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, Y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, Y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino, Y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, Pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos, Y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos. El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, Mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, Y amigo hay más unido que un hermano.